Hola chicos hoy hablaré de más cosas del mapa de Fungle, pero creo que este vídeo es el más importante que haré del mapa, así que presta mucha atención. Pero bien antes de empezar quiero anunciar que tengo un canal oficial de WhatsApp, donde daré noticias de Amonus y Minecraft, además que cuando salga en mapa, daré códigos de partidas en que estaré jugando, así que únete el link que está en la descripción y el comentario fijado, ahora si empecemos. Empezaré hablando de que en las diferentes redes sociales oficiales de Inerslot, han estado subiendo imágenes en forma de puzzle, que nosotros tenemos que ir uniendo para así formar una sola imagen, pero bien ya yo he logrado completarlo, y su apariencia completa es así, en este podemos ver muchas cosas importantísimas que añadirán al juego en menos de 40 horas, bien empezaré hablando después que posiblemente añade un nuevo Cosmicube, Y es que como todos sabemos todos los mapas menos el de Skel, tienen un Cosmicube, lo que posiblemente también este mapa tenga uno, pero bueno en esta imagen podemos ver posibles sombreros, visores y mascotas que añadirán, ya que no tiene mucho sentido que pongan atuendo solo para ilusionar a los jugadores, pero bien, estos visores son, un parche de pirata y una estrella de mar, por la parte de los sombreros, solamente podemos ver un sombrero de hongo, quien es uno de los sombreros que yo dije que añadirían al juego, así que también es muy probable que haya los demás que mencioné, y por último podemos ver un cangrejo, quien ha salido en todas las imágenes, y en la mayoría de animaciones oficiales de este mapa, por lo que es muy posible que sea añadido, ya que teniendo en cuenta de UE esta es una imagen publicitaria, deberían de añadir todo lo que se ve en ella, pero también además de esto podemos ver un nuevo medio de transporte, y una nueva zona donde podemos explorar, pero empezaré hablando por esta última, en algunas animaciones, como por ejemplo la que podemos ver, que un tripulante está jugando solo con un disco volador, y en la que podemos ver que un cangrejo, se le sube por los pies a un tripulante, y en los ejemplos de imágenes está este puzzle, 3 imágenes donde se puede ver un tripulante jugando en la arena, una imagen oficial de un youtuber jugando con suscriptores en directo, y en el logo oficial del servidor de discos de Inerslot, y en todos estos ejemplos de animaciones imágenes, se puede ver que están en una playa, o se puede ver una de fondo, por lo que para mi es 100% seguro, de que nosotros podemos estar en esa playa, o en otras palabras, será jugable, pero pero bien también queda otra cosa más, y es que como dije anteriormente, habrá más de dos niveles en el mapa, ya que podemos ver que hay una escalera, pero está al parecer es para abajo, ya que se puede ver abajo y no arriba, pero bien no solamente hay escaleras, sino que en el puzzle podemos ver que hay una tirolesa, desde un punto más alto hacia la playa, por lo que esto nos da a entender dos cosas, la primera que tenemos no solo las escaleras para deslizarnos, sino también está tirolesa, y la segunda cosa es que quizás haya más lugares donde se encuentre esta, por lo tanto quizás podríamos ver un punto muy alto, donde podríamos ver casi toda la isla, pero bien solamente queda menos de 40 horas para que salga el mapa, por lo tanto ya casi podemos disfrutar de este, pero bien recuerda que yo estaré subiendo cualquier noticia de este mapa, así que si te ha gustado este video suscríbete y dale like, adiós.